¿Qué ocurrió el 25 de mayo de 1810? El 25 de mayo es la fecha en la que se conmemora la Revolución de Mayo, pero la gesta no es de un día. Se trató de un impulso de largo aliento que se concentró en una serie de acontecimientos que tuvieron lugar en lo que duró una semana, en la ciudad de Buenos Aires, capital del Virrenato del Río de la Plata, dependiente del Rey de España. El corolario de las acciones ocurrió un día como hoy, pero 210 años atrás. La semana de mayo es considerada el punto inicial de un proceso independentista que llevaría su tiempo. Pero se concretaría seis años después, el 9 de julio de 1816. Toda esta primera etapa de revolución que derivó en el nacimiento del país comenzó el 18 y concluyó el 25 de mayo. Podemos decirle a Beatriz Zurdo por el 25 de mayo. Revivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez, en la plaza aquel día de 1810. El Cabildo fue testigo de un hecho trascendente, formada en la primera junta, Saavedra era el presidente. Nueve héroes lo integraban, juraron desempeñar la función encomendada con honor y lealtad. El pueblo entusiasmado comenzaba a transitar un camino elegido de victoria y libertad. Revivamos orgullosos lo que ocurrió aquella vez, en la plaza aquel día de 1810. El 25 de mayo El 25 de mayo